Una mujer aborigen quiere enfrentar a la élite política de México. María de Jesús Patricio aspira a las presidenciales de 2018, en un país donde predominan el machismo y el racismo. Pues a las mujeres las ven así como que no tienen derecho a la educación, no tienen derecho a ocupar un cargo, no tienen derecho a un servicio. Entonces es fuerte la discriminación, el racismo. El objetivo de Marichuy, como le llaman sus allegados, no es ganar la presidencia, sino aprovechar la oportunidad para defender a los pueblos originarios y sus territorios. No vamos por el poder allá arriba y estar, sino que vamos por esa organización desde abajo para desmontar todo esto que ha dado muerte. Las próximas elecciones serán las primeras en las que podrán participar candidatos sin partido político. Patricio fue propuesta por la exguerrilla del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y proclamada por el Congreso Nacional Indígena del que es vocera. Tiene mente, tiene corazón, tiene un buen espíritu de lucha y ella nos está representando para hacer el cambio que México necesita. Para ratificar su candidatura deberá reunir un millón de firmas por todo el país. Una de sus propuestas es sustituir el sistema actual capitalista por uno que llama organizativo, que proteja la naturaleza por encima de los intereses empresariales. Gracias. 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 Gracias.